La Universidad de Santiago de Compostela Yo soy Santiago de Compostela, empezando a recorrer la parte antigua y creo que este edificio que está allí en la universidad vamos a acercarnos a comprobarlo Ya estuvimos, esta es la segunda vez que estamos y ya más o menos conocemos algo de la ciudad o recordamos de cuando estuvimos la primera vez hace mucho tiempo Ah, pues sí, porque esta, esta plaza que está allí es una facultad, la facultad de... ahora no me acuerdo cuál es, ahí dice ¿Te acuerdas? Ahí dice la facultad de Gaby la facultad de Gaby Si se tiende, ya découvamos la facultad en la clorera La clorera es una facultad de la clorera y le decimalté de Gaby y le decimalté , el punto dacat Estas son unas ventanas típicas de aquí, que se usan para... Al fondo hay otras ventanas que están pegadas al edificio, como para hacer una barrera de aire, para evitar que pase mucho frío en invierno. Estas son paleros. Santiago de Compostela, abril de 2012. Hay un pelete de frío que ya... ¿Cómo que quiere que me pare al lado de las bolas de chocolate? ¿Por qué? Por la alegoría. Alegoría a la bola. ¿Y el nombre? Sí, también. Atafona do preguntoiro. ¿Cómo se llama esta calle, Marta? Travesa de Zampaio. Baja... ¿Cómo se llama? El cero. ¿Muchas está arroz? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. San Miguel dos, dos agros. Gracias. 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 Mira si son tulipanes. Gracias. 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 Gracias.